No estoy, ahora, hola, buenas, bienvenidos a un nuevo directo, bueno, bienvenidos a un nuevo directo, hoy continuaremos con el Madrid, ya era hora, ya era hora de seguir con el Madrid, ya era hora de seguir con el Real Madrid, vamos a continuar la temporada, el objetivo de hoy será intentar ganar dos partidos seguidos, porque parece que se complica, tanto en la vida real como aquí, parece que se complica el hecho de ganar dos partidos seguidos, aquí, bueno, sí, tenemos que ganar dos seguidos, tres, de hecho, pero estamos siempre irregulares Hemos tenido un mal comienzo de temporada y hay que empezar a conseguir resultados, a enlazar una buena racha y a ver si nos situamos ya en la zona alta de la tabla, porque ahora mismo estamos en la quinta posición y no quiero seguir en esa quinta posición, vamos a intentar conseguir una buena racha, ahora tenemos partidos contra el Levante, Eibar, el Borussia Mönchengladbach, tendremos un clásico, ya vamos a ver por dónde sale ese clásico, aunque ahora mismo el mayor rival diría que es el Atlético de Madrid, tanto en la vida real como aquí, creo que el Atlético de Madrid es el que está más fuerte, Este no, ya fue campeón de la Liga la pasada temporada, como sabéis, y bueno, pues seguiremos con partidos de menor nivel, español, Mallorca, recién ascendidos de segunda, en Marsella la Champions, en Marsella de nuevo la Champions, vamos a ir comenzando, vamos a ir viendo que nos ofrece el episodio de hoy, que empieza ya, y empezamos ya, no voy a perder mucho más tiempo, con un partido contra el Levante, el Levante Unión Deportiva, no voy a, no, me he metido desde aquí, pero aquí no voy a cambiar nada, vamos a entrar al menudo de partido, digamos, y ahí, Volvemos un poco cómo plantear este encuentro, decimo octavo está el Levante, decimo octavo está el Levante no quiere decir nada, quiere decir que me puede ganar 3-0, sí, 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 que está el decimo octavo quiere decir que me puede ganar 3-0, este año la simulación rápida ya sabéis cómo va, porque este partido va de cabeza a esa simulación rápida que tantos problemas nos está dando, voy a sacar el militado que veo a Varane así un poco cansado, pues nada, descansa Varane, tranquilo, tómatelo con calma, no queremos que falles, y poco más, sí, yo creo que con ese cambio de militado por Varane, nos vamos a enfrentar al Levante en el primer partido del episodio de hoy, un Levante que tiene a Bardi, tiene a Roger en punta, Pepelu, Grulli, Charnani, Koke de central, Ruben Bezo, Petro Fernández en portería, y que va a perder contra nosotros, ¿verdad? en Ciudad de Valencia, 1-3, vamos a conseguir una victoria para comenzar, no está mal esto, yo creo que es la primera vez que nos tiran 4 veces y solo me meten una, diría que sí, doble de de Haaland y un gol de Eden Hazard, para comenzar, ¿este Madrid será menos vergonzoso que el de la vida real? Apey, la respuesta es sí, o al menos eso voy a intentar, vamos a intentar que Madrid no sea tan lamentable, como el Madrid que actualmente conocemos, voy a bajar un momento el volumen del juego, voy por aquí más o menos, y tenemos aquí a este jugador, ¿qué pasa? Vamos a cambiarle la posición a Liam Bruno, algo así será, ¿no? Sube de media con el cambio de posición, perfecto, y sube tu rendimiento de ofensivo, anda, que para jugar de extremo, falta de base, esta victoria nos sitúa en la tercera posición, bueno, está por jugar el español, está por jugar también el Atletic Club, el español suma 10 puntos en 4 partidos, y acaba de ascender a primera, recordemos eso, ¿qué opinas de la Champions del Madrid? Opino que la Europa League es una gran competición, la Europa League es una gran competición, y al Madrid jugando así, no le da ni para ganar la Europa League, esa es mi opinión, ¿vale? Al Madrid jugando así, no le da ni para ganar la Europa League. Francisco Feuillazier, vendido al Fluminense. Pues vale, 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 jugador que sobraba en plantilla, sí. Tenemos partido contra el Ibar, que ahora es el decimo octavo, antes lo era el Levante, el Levante pues, imagino que estará más abajo, y nosotros que estamos, seguimos en la quinta posición, porque el español no ha perdido, ha empatado, ha sumado puntos, también los ha sumado el Atletic Club, y por tanto, habían pasado ambos en la clasificación. Vamos a enfrentarnos al Eibar, antes de enfrentarnos al Borussia Mönchengladbach en la Champions, un partido importante. Borussia Mönchengladbach, joder, qué suerte, tío, otra vez. Ya la pasada temporada nos enfrentamos a ellos, ¿eh? Segunda temporada consecutiva contra el Borussia Mönchengladbach en fase de grupos. Vamos a hacer algún cambio por aquí, ¿no? Voy a sacar a Andri Lunin. Voy a sacar a Leon Goretzka por aquí por el medio. Sí, tío. Tocará algo más, ¿eh? Mucho más ya se lía, ¿eh? Mucho más se lía, voy a sacar a Solagoretzka. Solagoretzka, Lunin en portería, en el Bernabéu, jugamos contra el Eibar. Y vamos a por la segunda victoria de hoy. Joder, ¿por qué tienen que ser los resultados tan ajustados, tío? Dos a uno. Con gol de Kike... Ese no es Kike García. No sé quién es ese Kike, no es Kike García. Kike García se escribe con K. Vale, y tenemos aquí a Mbappé y a Mendy, que han sido los goleadores. Pues mira, me ha quitado a Mendy, ¿eh? Para poner a Zinchenko. Suerte que no lo he hecho. Victoria contra el Eibar, victoria contra el Levante. Y sumamos 6 de 6 en este comienzo. Sumados a las 3 victorias que arrastrábamos. Es una racha de 5 victorias consecutivas. Mira, decía lo de enlazar una racha. Pues mira, hemos enlazado una buena racha. Después de dos primeros partidos bastante lamentables. Pero el duelo de verdad, el duelo importante, en el que nos jugamos ya algo más serio, es este contra el Borussia Mönchengladbach. Que seguramente es el mayor rival que tenemos en este grupo. Y que vamos a ver cómo acaba, ¿eh? Fede no para de subir. Fede, vale, Fede es una locura. Fede, vale, Fede es espectacular. Vamos a ver cómo llega el equipo de cansancio. Factor importante, pero bueno. No voy a hacer muchos cambios aquí, ¿eh? Si acaso hago cambios en... Bueno, espérate que el siguiente es el clásico. Pues el siguiente tampoco es un partido para hacer cambios. Da igual. No creo que los jugadores estén mal ahora. Ni creo que estén mal después, porque... Está empezando la temporada. Van bien de resistencia. La soltura la tienen alta. Confío en que estemos todos bien, ¿no? Bueno, ojalá en este 90, un poquillo más cansado. Ojalá en este 90, un poquillo más cansado. Vamos a dejarlo así. No, no, no. No, no voy a sacar a Militao. No voy a sacar a Militao porque después nos vamos a enfrentar al Barça. Es que después nos vamos a enfrentar al Barça. Fernandinho al banquillo para quitar a The League, seguramente. Jovic que esté preparado para cambiar a Haaland. Y el tercer cambio... Voy a programar los cambios antes de empezar el partido. Esto es algo que hace mucho Ciudadán. No siempre es buena idea hacerlo. Yo lo voy a hacer porque confío en que este partido lo vamos a ganar. El tercer cambio será Finchenko o será Vinicius para quitar a Mbappé. Finchenko para quitar a Carvajal o Vinicius para Mbappé. Bueno, sale Militao y no tengo que cambiar ninguna táctica porque la táctica de central es que se queda atrás y que no la lié. Pues vamos a enfrentarnos al de Borussia Mönchengladbach. No sé si el media punta es Manu Vallejo. Podría ser. Puede a... Plia. Méndez. No sé quién es el de Méndez. Y contra el Borussia Mönchengladbach. Vamos a la fase de grupos de la Champions. Segunda jornada. Después se ganará el Spartak de Moscú. Creo que ganamos 0-6. Y a sumar otra victoria más. Yo confío en que ganemos este partido. Que sumemos 6 de 6 en este comienzo. Y listo. El media punta es Hugo Vallejo. Oh, Vallejo estaba en nuestro equipo. Yo Getafe. Bueno, comienza esto. Comienza el partido. Juega el balón. Pedro Valverde abriendo para Fernández. A ver si nuestro Madrid es menos lamentable que el Real. Que Assemiro. Que Assemiro que arriesga. Va a acabar recuperando. Deja para Carvajal. En banda derecha busca Mbappé. Mbappé se mete para adentro. Con el apoyo de Casemiro. Casemiro con Pedro Valverde. Este con Haaland. Que recibe dentro del área. Y que pierde. Vamos a nada. Acaba de empezar esto. La pareja Odegaard-Haaland tiene que funcionar. El dúo noruego. Tiene que liarla arriba. Ataca el Borussia Mbappé. Celegrini que pierde. Balón para Martín Odegaard. Odegaard. Lo dejaba para Haaland. El balón era corto. Este con un azar. Azar que aguanta. Espera la llegada de Mendy. 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 Mendy que se mete para adentro. Y Mendy que le ha faltado. Ir si tirar o pasar. No ha hecho ninguno y ha perdido. Mbappé con Haaland. Ojo Haaland. Dentro del área. Deja para Carvajal. Carvajal. Que se giraba. Y que la pierde. Oye. Le falta a los jugadores. Decisión. Le falta determinación. Le falta decir. Oye. Estoy aquí. Estoy en posición de tiro. Pues tiro. Pero eso pasa porque es una simulación del juego de la CPU. No por ninguna instrucción que tengamos. Y porque nuestros jugadores no quieran tirar. Odegaard. Bueno, bueno Odegaard. ¿Qué está haciendo Odegaard? Deja para Casemiro. Casemiro con Mbappé. Gol de Mbappé. ¿Qué estaba haciendo Odegaard? ¿Qué estaba haciendo Odegaard que no se le quitaba a nadie, tío? Pues buen gol. Medio gol ese Odegaard. Medio gol ese Odegaard. Que ha arrastrado ahí dos o tres defensas. Bien. Pues comenzamos ganando un partido que es importante. No es el más difícil. El más difícil será cuando nos enfrentemos. La Borussia Mönchenglapas. Fuera de casa. Pero sí es un partido. Es un partido importante este. Lo que estamos teniendo ahora. La juega. La mueve el Borussia Mönchenglapas. Acaba perdiendo delante de Matthijs de Ligt. Balón para Odegaard. Este con de Ligt. Balón largo para Asar. Asar está entrando solo. Mira a Haaland. Bueno, vale. No me lo hagas a Haaland. Vale. Si hubiese fallado, te habría criticado. Pero has marcado. Gol de Dengasar en esa contra. Y ya estamos 2-0. No. Estamos haciendo el ridículo. Y eso es importante. Eso es importante. Recuperado de Gareteja para Valverde. Este con Haaland. Valverde, Valverde. Entrando al espacio. Valverde, Valverde. Fede, Valverde. Gol. Valverde. Es increíble. Valverde es un espectáculo de jugador. Y hasta debilir rapidísimo para romper al espacio. Y marcar el tercero. 3-0. Y evolucionamos el Glampage. Calentito para casa. Pensamos en el clásico. Sí, voy a pensar un poco en el clásico. Voy a pensar un poco en el clásico. De Ligue. Tómate un descanso que salga Fernandinho. 79, Odegaard. Bastante cansado Odegaard. Carabajal. 79 también Carabajal. 79 Carabajal. 79 Odegaard. 79 Mbappé. El que menos resistencia tiene es Odegaard. Venga, que salga Marco Asensio. Y por último que salga Luka Jovic. Vale. Pues ahí están los cambios. Y poco más. Ahí están los cambios. Sale Asensio. Sale Luka Jovic. Y sale Fernandinho. El partido está hecho. El partido está hecho. Gasto los cambios al descanso. Y estos jugadores que empiecen a pensar ya en el clásico. Los que han salido. Los que estáis en el campo. Seguid pensando en el partido. Que todavía se puede liar. Pero los que han salido ya. Alan. Odegaard. Y matáis el IH. Y id pensando en el clásico que viene. Mbappé con... Bueno Asensio con Mbappé. Mbappé con Luka Jovic. Y Luka Jovic. Primero. La segunda parte. 4-0. El gol de Luka Jovic que marca la primera que tiene. ¿Veis? Este Luka Jovic es el que falta a la vida real. Este Luka Jovic. Llega y que marca. Terminé la primera temporada con el Brave Wanderers. Último con 25 puntos a 9 del penúltimo. Vosotros lo habéis. ¿Habéis visto quién ha pasado? Creo que ha sido Asensio. Pues el Brave Wanderers. ¿En qué liga está el Brave Wanderers? En la República de Irlanda, ¿no? La liga irlandesa, ¿no? El Brave. No me equivoco. El proyecto va cogiendo buena forma. Y al final a los proyectos hay que darles tiempo, ¿no? Y sobre todo cuando coges un equipo muy malo. Tienes que darle tiempo al proyecto. Y eso nos pasó, por ejemplo, con el Salford. Salford en el modo carrera guillense el año pasado. En la primera temporada acabamos últimos. Acabamos últimos. Mucho. Apenas ganábamos partidos. Y de repente pasamos a quedar últimos a... A ser campeones de la liga, ¿no? Con 100 puntos o algo así. Sí, está en Irlanda, pero lo pasé a la cuarta inglesa para hacer un reto mayor. Mira, pues. Un reto interesante. Duda. Uf. Está viniendo... Joder, me acaba de venir a la cabeza una idea. Coger al peor equipo del FIFA y meterlo en una Superliga Mundial con los mejores del mundo. Hostias, eso puede ser una locura. Qué buena la jugada, ¿eh? Qué buena la jugada. El pase de Valverde buscando a Asensio. Y de repente nos hemos puesto en modo Bayern de Múnich, ¿eh? De repente estamos en modo Bayern de Múnich. Arrasando aquí con el Moche Gladbach, pero... De la forma brutal. Valverde. Atrás para Fernandinho. No sé si está debutando la Champions Fernandinho. Con nosotros, quiero. Pero seguramente. Al espacio no va a llegar nadie. ¿Qué días son los streams? Pues a ver. La idea es no saturarme. Vale, pero tampoco te puedo decir un calendario de... Oye, pues son estos días. Más o menos estamos haciendo 4 o 5 días a la semana. Ayer iba a hacer... Pero claro, eh... Estaba jugando a Far Cry 3. Vale, después de comer. Y dije... He hecho un rato al Far Cry. Y a eso de las 6 hago directo. ¿Qué pasa? Que ayer en Madrid jugaba a las 7. No me di cuenta. Y cuando me quise dar cuenta que era a las 6 y pico... Dije... ¡Hostias! Que en Madrid empieza a... De hecho me llegó la notificación de marca de la alineación de Madrid. Y dije... ¡Hostias! Que en Madrid empieza a ver a las 7. Y por eso os puse por Discord que no iba a haber directo. Tenéis en... El canal de Discord. Si entráis en el canal de Discord, ahí voy comentando cuando hago directo. Ayer, por ejemplo, avisé por ahí de que no iba a haber directo. Y de que hoy sí. Iba a haber directo. El Bray Wonders es el peor equipo del FIFA y el que menos presupuesto tiene. Joder. Lo sabía. No sabía que el Bray era el peor equipo. No hay alguno por ahí de Australia o algo que sea peor. La actualización es un asco. Al menos los primeros minutos que he jugado. ¿Por qué? He leído así por encima lo que hacía la actualización. Que sobre todo es para quitar los bloqueos, ¿no? Los bloqueos automáticos. Que este año te bloquean mucho los tiros. Automáticamente. Los defensas. Es lo que he leído así un poco por encima. Si quieres entrar en más detalle, pues te leemos. En el... A ver. Hay que hacer hueco. Lo que tenemos ahora mismo en el final. Pinta bastante bien todo. Vamos a hacer hueco. Y ese hueco lo vamos a hacer, por ejemplo, subiendo a Roberto Rivera. Que tiene 69 de media. 18 años ya. Y puede llegar a tener 94 de potencial. ¿Qué hace este jugador todavía aquí? ¿Qué haces todavía aquí? Está a punto de subir a 70. A puntísimo de subir a 70 de media. Pues Roberto. Vente al primer equipo, anda. Vente al primer equipo. Te vamos a seguir más de cerca. Y después este otro que tiene aquí también 60 de media. Francisco Castro. Pues también te voy a subir. Ah, que tiene 15 años. Hostias. Me había dado cuenta. En el momento no hay sitio por mucho más, ¿eh? Y hoy hay un tal Juan Reyes. No es muy bueno tampoco lo que viene, ¿eh? Se lo he echado. Este lo voy a echar también. Por debajo de 81. Los voy a echar aquí del informe. Vale. Ahora sí. Estamos terceros. El español y el Atlético vuelven a pinchar. El español que no pierde, pero bueno. Lleva tres empates seguidos. Bueno. Lleva tres empates. El Barça ahora mismo se sitúa a tres puntos. El Atlético de Madrid a uno. Parece que va a ser una liga de tres. Llevamos solo seis jornadas, pero yo creo que sí, que va a ser una liga de tres. Ya el Atlético fue campeón la pasada. El Barça en la pasada acabó un poco descolgado, creo. Vamos a ver qué tal en esta. A ver. Si no cumples objetivos, te echan fácilmente. Si eres un equipo corante. Hay un bug que va bajando la media de tu manager si no cumples estricto el objetivo máximo de tu club. Si eres un equipo muy top. Hasta echarte. Joder, ¿no? Durito eso, ¿no? Durito, durito eso. ¿Ya cerramos fuera? Es que, claro, he renovado con la selección y al renovar con la selección, me he cambiado la convocatoria. 26 años Pau. 28 David Soria. A ver, voy a dejar a David Soria fuera. Y me voy a llevar a Kepa, que aunque Kepa... De hecho, me voy a llevar a Kepa y me voy a llevar a Itor, que son los que yo estaba llevando a la selección. Porque Kepa, aunque no esté en un buen momento personal, dentro del juego sigue teniendo un gran potencial. Y lo de Sergi Roberto me parece una broma. Me voy a llevar a Álvaro Duriozola, que es nuestro lateral en Madrid. Jordi Alba Grimaldo por la izquierda. Me voy a llevar a Gaya, tío. No, Jordi Alba... Estamos ahora mismo temporada 21-22. Sí, al final de esta temporada es mundial. Me voy a dejar a Jordi Alba fuera. Me llevo a Gaya. Decentrales. Ramos. Íñigo me lo estaba llevando. Geray y Mario Hermoso. Sí, yo creo que esos cuatro centrales. Está la opción de Eric García por ahí, pero... No, me voy a llevar a estos. Me voy a llevar a estos. Íñigo, Mario Hermoso y Geray. Sí. La opción de Eric García... Bueno, está por ahí Eric García, pero... Creo que estos no son malos. Seguimos con los mediocentros. Busquets, Rodri. Creo que bastante claro. Por delante. Luis Alberto, Saúl. Luis Alberto, Saúl. Me falta... Me falta por aquí Coque. Y además estuvo bastante bien Coque en uno de los últimos partidos, si no me equivoco. A ver, vamos a empezar a quitar jugadores aquí que me han metido aquí... Tiago. El tiempo de Tiago está... Está ya, pues... Tiago, pero... Tu tiempo ya pasó. Me llevo a Coque y me quiero llevar también a Tiago. Eso implica dejar a Muniain fuera. Llevo a Tiago. Me falta un hueco, claro. Me falta un hueco para un delantero más. Le vamos a Gerard Moreno. Otro delantero... Morata, Alcácer, Rodrigo. Rodrigo funcionó muy bien. Era el último parón. Rodrigo, Gerard, Porto, Llarzabal, Ferran y Asensio como jugadores de banda. Como interiores, Tiago, Coque, Luis Alberto, Saúl. Luis Alberto un poco más ahí, media punta. También así se puede jugar de media punta. Como centrales, Ramos, Íñigo, Gerard y Hermoso. Laterales, Odriojo, Lagaya, Grimaldo, Carvajal. Porteros, De Gea, Aitor y Kepa. Esta sería mi convocatoria para la selección. En principio no he hecho en falta a nadie. Creo que estamos bien así. Y creo que esta es la convocatoria que yo estaba llevando. Pero veníos a algún jugador diferente. Lo he comprobado por el United. Que lo he elegido y matemáticamente no puedo ganar ya la liga. Pero me echan igual al quedar cuarto. Ojo, eh. Odriojo fue el mejor lateral derecho de la temporada pasada. Ganó la liga española, alemana, copa alemana, Champions League, Supercopa española. Ya, ya. Sí, un grande. Con escasa participación en todas las competiciones. Yo, de hecho, de la Supercopa creo que no es campeón, ¿no? Creo que no llego a jugar en ningún minuto a la Supercopa. No hay mucha calidad en ese lateral izquierdo. Gallar, Rey, Long, Grimaldo, Alba, Geliño. Yuri. Por ejemplo, Yuri Berchiche también, te lo dejas. Es una locura, tío. La cantidad de laterales izquierdos españolas que hay es increíble. En comparación con otras posiciones. Que no hay color. Convocatoria de la selección hecha para esos amistosos que tendremos contra México, contra Bulgaria. Y el partido contra el Barça. El clásico. Tenemos clásico. En el Camp Nou. Y con el liderato en juego. Bueno. Más o menos. Porque si gano yo... Podría ser líder atlético. Pero sí, más o menos está el liderato en juego. A ver si os son una paga por Marvin en 7 millones. Estaría bastante bien. Marvin. Eso ahora sé. Marvin que llegó a debutar. Ha debutado esta temporada con el Madrid. Al comienzo de temporada cuando había... Ante lesiones. Muchas gracias por esperar. Enseguida pasaremos a las preguntas. Pau Torres. Hostia, Pau Torres, tío. ¿Qué ha sido de Pau Torres? Pau Torres, tío. A ver si puedo cambiar la convocatoria. Pau Torres. Yo sabía que se me estaba olvidando algo. Pau Torres, tío. Pau Torres. Pau Torres. Me lleva a Pau Torres, eh. De cabeza. Bueno. Creo que no voy a poder ya en esta. Tiene que ser la siguiente. Tiene que ser la siguiente, tío. Pau Torres, Pau Torres. Recordádmelo después. Bueno. A ver, a ver, a ver. Hay información ahí. Porque el Atlético ha jugado su partido. Y el Atlético no ha ganado su partido. Quiere decir que si gano, me pongo líder. Vale. Si gano, me pongo líder. Y eso me gusta. Veamos al once. El equipo físicamente... El equipo físicamente está perfecto. El equipo físicamente está perfecto. Ni siquiera necesitábamos antes quitar a Hala, ni a Odea, ni nada. Vale. Posibles recambios. Asensio, me parece un jugador que puede cambiar el partido. Goretzka para dar relevo a... Fede Valverde. Militao. Zinchenko en el lateral. Jovic. Hemos visto que tiene gol. Antes ha metido dos en un momento. Y Vinicius puede hacer mucho daño en esa banda izquierda. Vinicius creo que vamos a entrar así al partido. Lenglet-Rüdiger por dentro, el Barça. Espérate. No, creo que no vamos a entrar así al partido. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa. Instrucciones. Odecar baja. Odecar baja. Quedados arriba a los extremos. Vamos a ver. Vamos a probar esto porque el Barça es un equipo que va a atacar mucho. Va a dejar el espacio a la espalda de sus laterales, que son James y Alba. Y ahí podemos hacer daño con Mbappé y Asar, que son jugadores rápidos. También Haaland se va a quedar arriba. Así que creo que con esas tres balas arriba podemos liarla. ¿Qué ha pasado con el modo carrera de Arsenal? Ya no lo está subiendo. No, no lo estoy subiendo a YouTube, pero sí, lo voy a seguir subiendo. Vamos a ver, el modo carrera del Arsenal es una serie secundaria y la 1 cuando hay vídeo de Madrid, cuando toca el Madrid. ¿Qué pasa? Que también es secundaria la de Football Manager. Entonces voy ahí subiendo, voy a ir subiendo. Arsenal, Football Manager, dependiendo de cuando vaya haciendo los directos. Entonces cuando suba el cuarto episodio de Football Manager, el siguiente día que toco el Madrid, volveré a subir el Arsenal. Bueno, vamos a ver Valverde, que deja para Odegaard. Odegaard, que buscaba Mbappé, casi llega a ese balón. Vale, claro, espérate. El Barça ataca con los laterales, nosotros también. Mirad dónde está Carabajal. Mirad dónde está Vendí. Que precisamente reciba Valón Vendí dentro del área. Vendí que amaga, Vendí deja atrás para Valverde, Valverde. Valverde que probaba el tiro. No llega Casemiro con Odegaard, Odegaard con Haaland y Erling Braut Haaland, que marca el 0-1. Empezamos ganando en el Camp Nou. Con un buen inicio, ahí apretando muy bien al Barça. Y con calma, tocando, moviéndola de lado a otro. Ha llegado ese pase de Odegaard para Haaland, que ha marcado. Recuperado Casemiro, deja para Erling Braut Haaland, con Hazard. Hazard busca Mbappé, Mbappé para Haaland. Uy, ese balón. Recuperado Valverde rápido, deja para Odegaard con Casemiro. Casemiro para Haaland dentro del área. Haaland, 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 que busca nada. Penalti. Es penalti. Es penalti. Es penalti. Es penalti. Se me ha ido un poco, pero ha entrado por toda la escuadra imparable. El penalti de Eden Hazard. Ahí el bailecito de Hazard. 0-2 en el Camp Nou. Ojo, ojo, como se nos ha puesto el partido minuto 20. Porque empezamos muy mal, eh. Empezamos muy mal la temporada. El Valencia nos calentó. Contra el Getafe no fuimos capaces de marcar. Y después de eso, todo victorias, eh. Después de eso, todo victorias. Y ahora mismo, si ganamos este partido del Barça. Tiene pinta. Nos colocaríamos como líder. Qué bueno el robo. Haaland, ¿qué se la lleva? Haaland se la lleva por potencia. Haaland lo va a parar. Lenglet. Sí, claro. Mucho ánimo para Lenglet. Intentando parar a Haaland. Juega el Barça. Juega el Messi. Messi que sigue en el Barça. Ahí ha renovado. Recupera a Martín Odegaard. No. Me decía que recuperaba. No lo ha hecho. El que se ha recuperado ahí finalmente es. Rafael Baran. Balón de Martín Odegaard. Abriendo para Vendy. Balón de Odegaard, eh. Vendy con Hazard por dentro. Dentro del área de Hazard. Hazard. Busca Valde el centro. Ojo, Valverde va a llegar. No. Pero recupera a Casemiro. Deja para Valverde. Tengo un Carabajal. Mbappé en banda derecha. Se mete para adentro. Será que va llamando. La defensa del Barça. Pero el Barça está sufriendo tela. Y está sufriendo tela, eh. No nos aguanta el ritmo el Barça. El Barça que ahora intenta moverla. Intenta calmar un poco el partido del Barça, eh. Intenta calmar el partido del Barça porque no nos aguanta el ritmo. Sigue en el S14. Móvil. No es nadie. Porque hemos cortado. Corner para Messi. Messi la pone. Nadia al remate. Va a llegar Messi. Es corner. Sí. Pone de nuevo Messi. Deja a Hazard. El disparo de Frenkie de Jong desde la frontal que se va de alto. Y este 0-2 que de momento es un resultado buenísimo. Este resultado de momento es buenísimo. Baran abriendo para Dani Carabajal. Este con Odegaard. Baran de nuevo. Abriendo para Carabajal. Carabajal con Baran. Toca para Mataiseli. Por dentro con Casemiro. Deja para Odegaard. Odegaard atrás con Carabajal. Mbappé. Carabajal. De nuevo en esa banda derecha. A ver Killian qué hace. Carabajal. Pues nada. No, no, no. Pues el partido muere ahí, eh. Me estáis aburriendo, tío. He intentado algo, por favor. Sé que estamos ganando, pero, joder. Sacab. Va a ser falta. La va a centrar en Mbappé, eh. Al remate creo que ha tocado Odegaard. Ha ido completamente fuera. Creo que había tocado Martinsu. Juega el Barça. Rudiger con Busquets. Se no va a Antonio Rudiger. Abriendo para Jorginho que ha salido del campo ahora. Jorginho abriendo para Dembélé. Busca atrás para Frenkie de Jong. De nuevo Dembélé. Móvil. Móvil. Delante del Casemiro. Casi se la lleva Casemiro. Ojo, ojo, ojo. Buena combinación del Barça. Messi que se había quedado delante de Courtois. Que salva. No, no. Es que aquí rinden todos. Aquí rinden todos. Que el Barça tiene una ocasión. Messi. Se va a conectar con Inmóvil. Ojo que se nos está empezando a complicar esto, eh. Equipo. A ver. Extremos. No hace falta que aguanteis tan arriba. No aguanteis tan arriba. Que no sería tanto falta. Odegaard, te voy a liberar un poquito. Porque los extremos te van a ayudar en defensa. Y vamos a ver posibles cambios, eh. Bueno, pues igual no sigue jugando Odegaard porque está muerto. Asensio entra ahí en la media puntada. A ver qué inventas. Y después... Asensio, a ver qué inventas. Jovic. A ver si cazas... A alguna. Y Vinicius. 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 Mira, pues a Vinicius sí le voy a decir que se quede arriba porque está saliendo ahora mismo de refresco. Vinicius es una locura. Y Vinicius... Tíame diagonales. Y desmarcate. Tíame diagonales y desmárcate, Vinicius. Que creo que... Puedes hacer daño ahí a la espalda de Sergi Roberto, ¿no? Era James, ¿no? Sí, era James. Era y es. He visto el 2 al 20 y digo, a lo mejor lo ha cambiado por Sergi Roberto. Ojo, ojo. Buena combinación del Barça. Vuelve a salvar Thibaut Courtois. Ahora fuera de juego. Casemiro. Se recibe con la presión de inmóvil. Le deja el balón largo para Vinicius. Vinicius intenta meterse para adentro. Ha cortado James. La que levanta es nuestro, Casemiro. Valverde. Retro en área a Valverde. Deja para Mendy. Mendy va a poner el centro a segundo palo. Mbappé, que remata. Salva a Neto. ¿Qué hace jugando Neto? No sé qué hace jugando Neto, pero la que ha salvado... La que ha salvado era buena, ¿eh? Vemos que salvaba Courtois. Ahora ha salvado a Neto. El 0-3. Corta muy bien ahí Rafael Barán. Se lo va a llevar Fernández Mendy. Corta Busquets. Colombo es nuestro. Casemiro. Tocando para Asensio. Atrás con The League. Asensio no. Deja para Casemiro. Luego va el verde. Este con Jovic. Y Luka Jovic, que está en estado de gracia. Jovic, todo lo que tira al entrar. 0-3. Dos antes. Uno ahora. Tres goles saliendo desde el banquillo. Luka Jovic, ¿eh? Ojito Luka Jovic. Ojito Luka Jovic. Y el Barça que se va a ir calentito para casa. Porque ha tenido una. Porque en Belén no cuenta. Ha sido fuera de juego. El Barça ha tenido una en todos los partidos. Y va a salvado, tío. Curtois. 0-3. Fuerta 0. Y el Barça calentito para casa. Calentito para casa el Barça. Alan. Luka Jovic. Quieren asar de penalti. Que bien, tío. Joder. Bien. Cinco al Mocheglubbatch. Tres al Barça. Líderes en Champions. Líderes en Liga. Y todos contentos. Bien, tío. Bien, joder. Hoy sí estamos bien, tío. Además hemos ganado dos partidos seguidos en simulación rápida. Eso es. Impensable. Eso es impensable. Ganar dos partidos seguidos en simulación rápida. Es impensable. Vale. Salud. 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 Gracias por ver el video.